Te puedo sacar un minuto del tema, Cacho, porque me da mucha curiosidad saber qué le dijiste de vos a Leonardo Sbaraglia para que te interprete en la película de Maradona. Muy buena pregunta. No, ¿qué le dije? Tuvieron una charla. Un profesional, yo no lo conocía. No, una no, Marcela. Una no. Muchas. Almuerzo. Varias. Ah, bueno, genial. En Europa, para en Madrid, aquí en Buenos Aires. No, porque él trabaja mucho en Madrid. Sí, claro. Y yo por el trabajo viajo y lo encontré dos veces allá y horas. Y él me miraba, no hablaba. La primera vez por vergüenza o por respeto. Entonces, después fuimos trabando una relación de más confianza, de mayor confianza. Y me pedía cosas, tips. La verdad, un fenómeno. Viajo a Nápoles, sé que viajo a Nápoles y estuvo haciendo mi papel. La estuvo haciendo de Guillermo. Sí, hay fotos en su Instagram. Y seguramente... Como vos. ¿Y está bien? Está parecido. Ya caracterizadas, sí. Muy, muy buenas, sí. No sé si las viste. Sí, hay dos como yo. Está él, está él y también creo que Noer, Patrick Noer. El champier Noer. Porque han estado los dos conmigo, los dos se han preocupado. Depende de la etapa. Hemos salido a comer. ¿Qué dijiste para que te imite? ¿Qué tips le tiraste a Baraglia? Y bueno, les diré que tiene que ser amplio, de corazón abierto. Tiene que tener mucha actitud. No, no. ¿Entendés? Divertido. Respetuoso. Amigo de sus amigos. ¿Te mostraron el guión? ¿Respetar a las mujeres por sobre todas las cosas? No. No, no lo vi. No, no lo vi. ¿Y vos qué decís? No lo vi. Es una película. Sí, seguí. Te digo que es algo sobre la vida de Diego. Una serie que Diego autorizó. Ah, autorizó. O sea, no se va a enojar. Que... No, no, pero yo no... Como yo no participé. Lo que hagan de mí, a mí no me interesa. Porque yo hice mucho por haber estado al lado de él. Entonces sería un desagradecido si ante la posibilidad de él de hacer algo con su vida, yo me plante en una posición rígida y dura para que no lo hagan. No, pero por ejemplo, en la serie de Monzón hubo mucha resistencia. Por ejemplo, claro, la familia del Facha Martel está indignada, inició por la imagen que dieron, lo trataban de traficante, a lo mejor si en esa historia a vos te tratan de un tipo que robaba a Maradona, no te va a gustar, digamos, ese es el tema. Acordate que vos te peleaste con Diego porque Maradona dijo que vos le robabas, entonces mirá si eso se traslada a la serie, ¿te gustaría que te quede quedar como ladrón de Maradona? No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa es la ficción, otra cosa es la realidad. Yo de la ficción puedo entender hasta donde no vayan a una situación como la que ustedes están comentando. Yo sé lo que vivía la de Diego y cómo procedí cuando él dijo me robó la plata de mis hijas. ¿Qué hice? Fui a la justicia, me autodenuncié, tuve 11 audiencias de conciliación y una delante de la jueza. En ese momento hicimos un acuerdo, firmamos un acuerdo de no reclamo, de nada que reclamarse, que todo está bien, nos dimos un abrazo, un beso y lo sellamos. El acuerdo se selló con eso. Tiempo después, chicos, nos encontramos en Rusia. En Rusia, antes de eso, antes de eso, perdón, falleció su papá. Claro, en el relatorio estuviste. A quien yo adoraba y él me adoraba. Claro. La manija del cajón de su padre. Lo hemos dicho acá varias veces, sí. Me la dio él, me la dio él. Y en Rusia, y vos no le das la manija del cajón de tu padre a aquel que te robó la plata de tus hijas. No, no hay razón, no hay chance. No, es verdad. Por eso, entonces. Pero a mí, ¿sabés qué me hubiese gustado? Que un día dijera. ¿Está bien, dijero? Dijera. Estaba caliente, estaba caliente. Y la verdad que, Guillermo... Bueno, a lo mejor llega ese día. No, pero ya está. Porque para mí fue un golpe. Era inesperado que lo reconozca a Dieguito Junior y, sin embargo, lo reconoció. A lo mejor ese día te llega y podés estar tranquilo. Porque el Diego, vos lo conocés, es de un buen corazón y puede ser que lo haga. Guille, gracias por este móvil, eh. Un millón de gracias por tu tiempo. A ustedes, chicos, que tengan feliz día, feliz día para todas. Gracias, muchas gracias. Igualmente para Corina. Un espacio muy feliz. Buen fin de... Beso enorme. Dijera este aplauso, eh. Ese aplauso para vos. Gracias, Martín. Buen fin de... ¡Oh! ¡Ay, me dejan sorda, chicos! Chao, chicos, buenas tardes. Chao, gracias. Qué divino.